Frente a una diputación que ha agilizado en la medida de lo posible todas las medidas para que las familias y los ayuntamientos puedan cobrar su parte correspondiente del programa Serse a Libres, nos encontramos con una generalidad que ha generado caos, improvisación y que ha generado tal lío en los ayuntamientos que en estos momentos hoy mismo hemos sabido que hasta los secretarios interventores tienen serias dudas de que la relación de los ayuntamientos con las familias sea tal y como la orden de la Consejería lo quiere plasmar. Por lo tanto, estamos ante una medida, nuevamente, vuelvo a decir, improvisada, caótica, que solo ha generado desconcierto en las familias de la Comunidad Valenciana.